¿En qué momento, Mario, el gaming deja de ser solo una afición y empieza a ser algo más serio? Creo que el momento deja de ser a nivel amateur o a nivel jugar por jugar, es el momento en el que empiezas a cobrar por ello, a cobrar por hacer algo que te gusta, por hacer... es por jugar al fin y al cabo, pero creo que deja de ser algo más que un juego, algo profesional, digamos, al fin y al cabo también le echas muchas horas y tienes que mantener un nivel para estar ahí, digamos. Vale, nuestros lectores, como te dije, a lo mejor no saben lo que es un gamer, ¿es una persona que solo disfruta de los videojuegos o requiere algo más? Creo que todos deberíamos, o sea, los gamers disfrutamos de los videojuegos, lo que pasa es que, aparte de eso, también lo tomamos en serio, mucho más en serio que cualquier otro gamer ocasional, digamos. Mucha gente solo juega por jugar y por pasárselo bien, pero nosotros lo llevamos más allá, mucho más allá. De hecho, hacemos una forma de vida de ello. ¿Hasta dónde te gustaría llegar a una escena profesional? A mí me gustaría llegar a la de CS, pero creo que prefiero ir paso a paso. O sea, ahora mismo estoy a nivel español y lo estoy haciendo bien, quiero seguir haciéndolo bien y de aquí a un futuro, quién sabe. Mira a Samux, al fin y al cabo, lo he estado haciendo bien en Giallans y al final pues le ha llegado la campana a la LCS, digamos. ¿Y cómo fue este proceso que te llevó a formar parte de un equipo profesional? ¿Cómo fue el proceso? El proceso fue que yo empecé a jugar a nivel amateur y había ganado un torneo en junio y a raíz de eso, que ganamos el torneo, la gente, o sea, los equipos me vieron, digamos. Dijo yo, yo quiero jugar a este topo. De hecho encaje en PGM porque su topo no es flojeaba y a raíz de ese torneo me cogieron. Vale. Y ahora, después de algunos proyectos profesionales, llegas a Origen. ¿Cómo va a cambiar tu vida? Pues la verdad es que estoy muy motivado con el proyecto y tras la salida de PGM, que fue una salida un poco precipitada, he tenido varias ofertas y al final me he decidido por Origen porque creo que es un equipo muy fuerte, muy potente, tiene muchas cosas que invertir en esta liga y al final es un hombre, ¿no? Estar en Origen no es como estar en cualquier otro equipo, no sé, salvo especial, digamos. Y es eso, ¿no? Lo hablas de lo especial, que es un salto, ¿no? ¿Cómo de grande es el salto que es defender los colores que llevas ahora en la camiseta o un equipo que ha jugado a una semifinal de un mundial? Creo que es como el legado, ¿no? El legado al final que Origen representa a mí a XPEG, digamos. Entonces, ese legado también tienes que defenderlo, tienes que defender el nombre. Es como también una responsabilidad que te crea, pero creo que me gusta el reto, el reto que se propone. Claro, ahora formas parte del equipo de Enrique Cedeño, para que no lo conozca, XPEG es el mejor jugador de videojuegos español que hemos tenido hasta ahora, ¿verdad? Sí, del Leo Legends. ¿De qué hablaste con Peque? ¿Qué ha hablado contigo? Pues la verdad, había tenido una conversación con él con Skype, rollo para saber cómo, para conocerme, porque quería ver yo también cómo iba el proyecto y me explicó todo el proyecto desde dentro, de cómo le entusiasmaba mi visión de lo que iba a pasar y muy bien, la verdad. O sea, no estaba muy convencido al principio, pero una vez que he hablado con él fue como, pum, me quedo. Porque sí que van a pasar cosas grandes. Entonces, Mario, has llegado justo ya al punto en el que podrás permitirte vivir de tu profesión. Bueno, la verdad es que ahora sí, justo ahora sí, me de plan, puedo vivir de los videojuegos. Eres seguimiento profesional, también estás matriculado en la Universidad de Vigo, eres estudiante de enfermería, vas a terminar tus estudios, que ya casi lo tienes. ¿Cómo has compaginado ambas cosas? Pues no de manera fácil, vaya. De hecho, había años que era bastante difícil y no sé, es complicado, pero de todas formas es algo que se debe hacer, me imagino, de manera que uno siempre tiene que tener una forma de vida al fin y al cabo, ¿no? Es como, claro, los videojuegos al final están muy bien, yo conozco muchos jugadores que han pasado por la escena y que han dejado los estudios y al final ni acaban siendo jugadores ni acaban estudiando nada. Entonces es como, siempre tienes que tener algo, por si acaso. Muy bien, y para nuestros lectores, ¿cómo explicarías el fenómeno mediático que supone League of Legends a quienes piensan que videojuegos a lo mejor es perder el tiempo? No sé, es que es como una forma de vida nueva, es como ver el fútbol 2.0, ¿sabes? El de 2017, algo por el estilo, es algo que te llama, algo que vives. Yo, por ejemplo, está Gamers y no he competido, pero he ido a verla y es como, es increíble, ¿sabes? La asociación del público, la gente disfruta de lo que ve. Entonces, no sé, es algo nuevo, digamos. Claro, en cierto ámbito sois como estrellas, ¿no? En Corea son como Messi, son como Cristiano Ronaldo, aquí en España son allegados, pero realmente es un boom, ¿no? Algo increíble. Sí, la verdad es que la gente lo disfruta, yo también lo disfruto, no sé, y somos conocidos por ello, ¿no? Por jugar bien a League of Legends. Al fin y al cabo somos los ocho mejores equipos de la Liga Nacional y hay mucho extranjero, en plan, hay muchísimo nivel ahora en esta Superliga Orange. Y, bueno, el camino habrá sido largo, muchas horas en casa. ¿Qué te decían tus padres cuando estaban tantas horas delante del ordenador? Pues, ¿qué me iba a decir, no? Que dejase de jugar, que para qué juegas tanto, no sé qué, en plan, es un poco el monólogo diario, ¿no? Aún mi madre a día de hoy, es como, no juegues tanto, ¿no? Es como, no lo vas a asimilar, pero, bueno, uno tiene que ver también lo que quiera hacer con su vida, lo que le dedica sus horas, y si tú le dedicas a lo que, a algo que te gusta, pues, adelante, no sé. ¿Cuántas horas dedicas a la semana a entrenar? A la semana, unas cuarenta horas, podría ser. ¿Una jornada laboral? Sí, más o menos. Hay días que digo menos, otros días más, pero más o menos. ¿Cómo es un día normal para ti? ¿Un día normal? Pues, no sé, me levantaré sobre las diez o once, me pongo a ver la liga coreana, estudio macroestrategia, y después, por la tarde, o después de comer, empiezo a jugar. Pero siempre por la mañana estudio estrategia. ¿Y el panorama gallego, cómo lo ves? Pues, creo que hay dos equipos buenos. O sea, somos dos equipos buenos, uno lo conformamos, Vlad, mi hermano, y dos amigos más. Y hay otro equipo, otros chicos, pero no hay mucha gente más, la verdad, que sea a nivel competitivo. ¿Y por qué crees que Vivo, una ciudad tan grande, no ha llevado a un gamer hasta la élite? Es complicado, ¿no? Al fin y al cabo es como, es porádico. O sea, ser gamer, ser muy bueno, después ser en presenciales que te lo tomes bien, o sea, es muy complicado de ser profesional y llevarlo tan arriba. Pero, quiero decir, no hay torneos, no hay inversiones, aquí en Galicia no hay... La verdad es que en presiones de ligas, ahora mismo, solo hay lado de las G-Series, de las universidades, pero evitando eso, solo hay como focalizados, torneos, delanes, algo es porádico. No hay mucha inversión ahora. Y luego, esto ha tenido semejante efecto, que hay equipos como el Valencia, como Basconi, un equipo de baloncesto a nivel español, o incluso otros internacionales como el Schalke o el Manchester City, que han hecho su propia sección de eSports. ¿Tú no marías al Celta, que montase su propio equipo de eSports? Pues yo no descarto que el Celta ahora mismo esté mirando para fichar a un equipo de eSports, porque sé que hay muchos equipos que están intentando fichar, como el Madrid y el Alconcon, por ejemplo, el Asasuna, hay muchos equipos que están intentando invertir, pero claro, no hay, no tratan de, no han encontrado el equipo adecuado para invertir ahora mismo. ¿Qué posición estás ahora mismo en el ranking de Europa? Estoy en el 120, creo. ¿Y cuál ha sido tu techo? O sea, ¿cuál ha sido el más alto? El techo ha sido el 7. Estuve top 7 hace dos años. Pero cuidado que puede ser Kirch para Starkey, la tercera de la partida para él, y ojito que podría ser la cuarta en la ola de Nambis, se va a escapar en la calle central, uno contra uno, que le acaba de hacer Butsu, al bueno de Hatrix, llega Yurreros con el teleport, se lleva la primera, también la convergencia para él, la se puede llevar las dos, y la que es el reloj, también es buena para el equipo de Penguin Mafia, cuidado con Omi, no se va a escapar, salto de fase, y doble para Yurreros, ha sido un 4 por 2 para el equipo de los pingüinos, que parecía que iban a empezar mal esa pelea, pero al final les ha salido bien, se ponen 4-4 en el marcador.